La Liga MX Femenil es el torneo de mayor prestigio y de mayor competitividad en la zona de CONCACAF. Al menos así lo hizo saber la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Pues dentro del top 10 de equipos femeniles de la zona, 5 son mexicanos, entre los que están Tigres en primer lugar, Monterrey en segundo, América tercero, Chivas sexto y Pachuca cerrando el top 10 en la última posición. También están los equipos de Oil Rain, Kansas City Current, North Carolina Courage y Portland Torns de Estados Unidos y el Alajuelense de Costa Rica. Así se confirma una vez más que la Liga MX Femenil es la competencia más fuerte y el bastión de la zona de CONCACAF.